Con el Poder Judicial, la Fiscalía, vamos a crear la primera unidad de flagrancia, el plan piloto de flagrancia en Miraflores, el primer plan piloto en Lima Metropolitana. Los estudios principales de Exitosa en Chorrillos, Carlos Canales, candidato a Miraflores por Renovación Popular, al cual le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Canales? Catiusca, Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, a 10 días del proceso electoral. Cierto, está bastante cerca el 2 de octubre. Propuestas de Carlos Canales y de Renovación Popular para Miraflores respecto al tema de seguridad. Por favor, señor Canales. Mira, Manuel, tú vives en Miraflores y sabes que la inseguridad ciudadana lamentablemente ha venido creciendo en nuestro distrito. Hace muy poco hubieron dos asaltos a turistas extranjeros en la misma avenida Larco a la una y media de la mañana antes de ingresar a su hotel. Eso no puede pasar en Miraflores y para eso nosotros estamos planteando trabajar sobre el proyecto que viene desarrollando Luis Molina, el actual alcalde, que es una inversión bastante importante, 49 millones de soles, el Smart City, donde se van a dotar de cámaras. Nuestra meta es llegar en Miraflores, pasar de 250 cámaras que hoy día están vigentes a 2.000 cámaras. 1.200 cámaras van a ser cámaras testigos que van a tener los serenos, porque vamos a incrementar en números serenos. Hoy día hay más o menos 625, vamos a llegar a 1.200 serenos. Eso significa que cada sereno va a tener un kit de emergencia en la cual va a tener una cámara testigo, un botón de pánico y un GPS para poder identificarlo y enviarles información. Pero lo más importante es el trabajo articulado que vamos a tener con el sistema de administración judicial, con el Poder Judicial, la Fiscalía. Vamos a crear la primera unidad de flagrancia, el plan piloto de flagrancia en Miraflores, el primer plan piloto en Lima Metropolitana. ¿Qué significa? Que no va a haber más impunidad. El ladrón es atrapado, puesto a disposición del fiscal, el fiscal acusa, el juez sentencia y se va directo a la cárcel. 48 horas de proceso. Hoy día no van a tocar, es decir, me han robado el celular y es el valor del celular, no es delito, es falta. No tiene nada que ver eso. Esto significa que para robarme, ya sea mi celular, mi cadena, mi reloj o la cartera de la señora, lo que han hecho es ponerme una pistola, ponerme un cuchillo o haberme acogotado. Eso significa un intento de homicidio. Eso significa daño, lesiones graves. De tal forma que se convierte como es con los delitos de alcohol, cuando tú manejas ebrio, conduces, te chocas, inmediatamente eres detenido, procesado, se te multa, te quitan la licencia. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Somos, ojo, facilitadores, dándole la infraestructura al sistema de administración de justicia para que ellos operen en un solo lugar y sea un proceso exprés. Señor Canales, es un problema entrar y salir de Miraflores, congestión vehicular, caos vehicular. ¿Cuál es su propuesta sobre este tema? Miren, el tema de transporte lo que hace falta es el principio de autoridad. Una fiscalización. Hoy día la Municipalidad de Miraflores es el único distrito que tiene un convenio con Lima Metropolitana para la fiscalización en tránsito. ¿Eso qué significa? Que tiene que respetarse, primero, las velocidades. Segundo, la contaminación ambiental que genera el transporte público. Tercero, el respeto a la señalización. Nadie respeta que debes ir a menor velocidad en calles a 30, en avenidas en 50. Tú ves el avenida Larco, una carrera de buses, ¿no? Y peligrosísimo porque podrían atropellar a cualquier tipo de persona. La contaminación auditiva, terrible. La congestión en nuestro distrito es muy grave. Para eso hay un soporte, que lo hemos conversado el día de ayer con la empresa Didi, que gratuitamente va a firmar un convenio con nosotros y nos va a proporcionar una herramienta de predictibilidad del tránsito. Ellos tienen satélites que predicen si una vía va a estar congestionada en los próximos 15 o 20 minutos basado en algoritmos que te dan la realidad. De tal forma que en Miraflores, a través de un app, los vecinos vamos a poder saber qué rutas alternativas debemos tomar para no generar una congestión, para no meternos en el tráfico y perder horas que podríamos estar produciendo. Ahora, usted viene del sector privado. Y viene del sector privado de un sector realmente importante que tiene mucha vinculación con Miraflores, que es el sector turístico. Miraflores es el distrito turístico por excelencia de Lima y probablemente uno de los más importantes del Perú, turísticamente hablando. Me imagino que ese, digamos, es su caucao, como diría algún excandidato. ¿Qué propuestas tiene para mejorar y potenciar aún más a Miraflores desde el punto de vista del turismo? Mira, Manuel, toda la vida en el sector gremial, yo soy 12 años presidente de Canatur, 20 años de trayectoria gremial, soy directo en Confiep también, ahora en la Unión de Gremios del Perú. Y lo que sí sé es articular con el Estado. Yo soy de Renovación Popular, pero hace poco hemos sacado leyes con la mayoría de votos a favor de tiendas políticas distintas. Eso significa que Miraflores necesita un articulador, tocarle las puertas al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Transportes, tocar las puertas a las autoridades. En el tema de turismo, tú lo has dicho bien, es el distrito número uno. Solamente un lugar comercial que tenemos en el distrito llegan 8 millones y medio de personas. A Machu Picchu 1.800.000 prepandemia. Eso significa que tenemos que mejorar los servicios turísticos que hay en Miraflores, sobre todo la seguridad. Los baños, tú caminas por el malecón, tú eres vecino, y no hay baños higiénicos en todo el malecón. Servicios que puedan ayudar a los vecinos que nos visitan y a los vecinos que viven. Esto implica darle la cereza a la torta, que es el centro de convenciones y visitantes de Miraflores. ¡Exitosa! Toda esa oferta hotelera que hay, toda la oferta gastronómica y cultural que tenemos en el distrito, la vamos a tener en un centro de convenciones hasta para 5.000 personas, en la cual vamos a poder traer eventos internacionales. Vamos a convertir en Miraflores la capital deportiva de toda Sudamérica. Tenemos todos los atributos. Tenemos unas playas para hacer campeonatos mundiales. Podemos hacer un campeonato mundial de skate. Vamos a hacer un complejo deportivo para nuestros vecinos de 14 canchitas de fulbito, más 4 polideportivos. Y, adicionalmente, una piscina y un gimnasio municipal. Todo esto va a generar que Miraflores se convierta no solamente en la capital turística del Perú, sino la capital gastronómica, cultural, deportiva de América Latina. Y el turismo va de la mano con la reactivación económica, ¿no? Sabemos que está yendo de negocios comerciales y turísticos. ¿Cómo se va a reforzar eso? Mira, definitivamente tenemos que agilizar las licencias de funcionamiento, con cuidado y con respeto a la normatividad. El ITSE, que es el certificado de defensa civil, tiene que ser emitido rápidamente. Muchas veces estás un mes en tu negocio, no has obtenido las licencias, los documentos adecuados, estás pagando una renta, no estás produciendo. Hay que ampliar, por ejemplo, las terrazas. Vamos a generar mayores espacios. Tenemos un plan bastante interesante para peatonalizar muchas calles de Miraflores. Creemos que debemos convertirlo en un gran bulevar, como es el Paseo de Gracia en Barcelona, o zonas monumentales que tenemos en todo el mundo, para poder orientar que la gente camine. Debemos caminar en Miraflores, porque tienes lugares maravillosos que te ofrecen. Y eso significa también exigir un grado de insonorización a los locales de entretenimiento. Todavía los vecinos se quejan. Por eso tengo una discoteca en mi casa, porque el vecino del lado tiene un bar, tiene un restobar, etcétera, etcétera. Le digo, ¿quieres tener licencia hasta las 5 de la mañana? No hay problema. Pero quiero que tengas la insonorización que hay en Londres. Eso significa que yo abro las puertas y cierro las puertas y no se escucha absolutamente nada. Como corresponde. Ahora, acaba de ocurrir un tremendo sismo en México y nosotros en Lima siempre andamos con ese temor. Gestión de riesgo de desastres en Miraflores. ¿Qué propuestas tiene Renovación Popular, señor Canales? Gracias, Manuel. Este tema es importante y lo hemos conversado con el comandante de la bomba número 28, que está en Mariscal Cáceres, en Miraflores. Esa bomba de bomberos requiere una transformación. Esa avenida Mariscal Cáceres puede servirnos para poder, en caso de sismo, en caso de un desastre mayor, poner carpas en toda esa zona. ¿Pero eso qué significa? Que tenemos que reestructurar la bomba, ayudarla, que tenga una especie policlínico, que tenga cisternas adecuadas, que tenga la dotación más importante en defensa civil para poder ayudar. También el tema de los sótanos, los que tenemos, los depósitos soterrados en parques donde pueden guardarse alimentos, víveres, ropa, etcétera. En caso de desastre, en caso de sismo, puedas acudir a tener esa alimentación los primeros días para poder cubrir las necesidades que se producen cuando se colapsa todo, el sistema de agua, el sistema de alimentación o abastecimiento. Tenemos que estar preparados, aunque rogamos que nunca nos suceda lo que está pasando. Ahora, bueno, mira, Flores es un distrito inclusivo, es cierto, pero ¿cómo mejorarlo para las personas con discapacidad, para la población vulnerable? Mira, ese tema es importantísimo. Nosotros vamos a entrar a construir reductores de velocidad que eleven el paso a desnivel. ¿Qué significa eso? La vereda debe estar al mismo nivel para cruzar para una persona con movilidad reducida. Hoy día tienes que bajar la rampa y volver a cruzarte para poder subir. Eso en Europa ya no se usa. ¿Por qué? Porque necesitas de una segunda persona que te pueda ayudar. Si tú pones al mismo nivel la vereda con esta rampa que te ayuda a cruzar, lo que haces es preferir al peatón y reducir la velocidad del vehículo. Estas formas nos van a ayudar. Multas a aquellos que nos bloqueen las rampas para personas discapacitadas. Tiene que haber un respeto a las personas. Vamos a mejorar el tema porque hay solamente un semáforo para personas que no tienen visión, que es un semáforo que está frente al municipio. Vamos a poner 14 de esos semáforos porque creo que tenemos que ponernos en el lugar del otro. Y Miraflores cuida al vecino. Yo vengo del sector turismo y ya saben que el sector turismo es servicios. Por lo tanto, la calidad en el servicio, el bienestar, el confort del vecino es lo que buscamos en Miraflores. Ahora, es cierto que Miraflores en muchos aspectos es un distrito inclusivo, pero es también verdad que la mayor cantidad de denuncias por discriminación vienen de ese distrito. ¿Cómo se va a hacer para ser menos discriminador a Miraflores? De hecho, hace poco unas declaraciones suyas o fueron mal interpretadas o sonó un poco mal cuando usted señaló que la gente que viene de los cerros tiene que ser educada para estar un poco entrando y dar vueltas por Miraflores. Ese aspecto de la discriminación, que insisto, es verdad en teoría, los tiendas, los negocios tienen ahí su letrero diciendo que acá no se hace toda la discriminación. Pero si uno revisa las denuncias por discriminación, la mayor cantidad vienen justamente de Miraflores. ¿Cómo hacer para que sea menos discriminador Miraflores? Mira, Miraflores es el distrito más inclusivo del mundo. Cualquier persona con cinco soles puede, me refería al pasaje que gasta una persona para movilizarse y llegar, puede disfrutar de una vista extraordinaria en cinco kilómetros de malecón, puede disfrutar de unos parques muy bien cuidados, etc. Pero lo que tiene que haber siempre, es lo que yo señalaba, es la educación del visitante. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, tú no vas y orinas en la sala. Lo que haces es, ni toqueteas a los vecinos, lo que tienes que hacer es comportarte correctamente porque te han abierto la puerta de tu casa. Lo que nosotros dijimos claramente es que tanto el vecino miraflorino, tanto el visitante local, nacional o internacional, tienen que respetar el lugar donde van. Cuando vamos al Callao, reducimos la velocidad y somos franceses, somos europeos, bajamos a 50 porque sabe que nos cae una multa de mil soles. Miraflores tiene los brazos abiertos para todos los vecinos, pero siempre cuidando la forma, respetando la limpieza del local, o sea, del propio miraflorino como del visitante. En ese sentido, la municipalidad tendrá un rol sancionador, fiscalizador, ejemplar para cualquier local que genere... Pero digamos, ahí no debería hacerse la discriminación de vecino y no vecino, ¿verdad? Porque finalmente la conducta del ciudadano tendría que ser exactamente igual si estoy en San Juan de Lulgancho como estoy exactamente en Miraflores. Quizá lo que usted esté queriendo decir es que en Miraflores sí van a tener autoridad que obligue al ciudadano, sea de donde sea, a comportarse como tal, como ciudadano, siendo miraflorino o no miraflorino, ¿verdad? Exactamente. Yo me refería a que hay muchos miraflorinos también que botan la botella de agua o tiran el papel en la calle. Y dijo, yo pago impuestos. No, 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 no. Acá no tiene nada que ver que pagues impuestos o seas vecino o no vecino. Lo que queremos es que todos respetemos a nuestra ciudad. Porque Miraflores es un ejemplo de trato inclusivo. Todos los días existen 300.000 personas que vienen a visitar o trabajar o tener alguna actividad en Miraflores. Tiene una población flotante de casi 300.000 personas. Medio millón de personas por día es lo que se mueve en Miraflores. Una respuesta chiquita. ¿Tiene usted algún proceso penal abierto, administrativo abierto, judicial, policial? No, 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 ninguno. ¿Ninguno? No, tengo un procedimiento administrativo sancionador del cual obviamente no se me puede sancionar porque eso se hace para los funcionarios públicos. Yo nunca he sido funcionario público de tal forma que ese proceso, los abogados ya han puesto la solicitud y el informe que debe estar saliendo, me excluye de cualquier tipo de... ¿En 30 segundos nos puede decir cómo está financiando su campaña? Por supuesto, son dos años que yo vengo ayudando al sector turismo y mis compañeros de sector son los primeros que se han puesto de la mano para poder ayudarme y no tengo ni estoy comprado por ninguna constructora, etc. Nosotros lo que queremos es que justamente el turismo renazca nuevamente, salga muy fortalecido y para eso el mejor alcalde tiene que ser una persona de turismo, abogado, liderazgo, experiencia, como yo. Bien, muchas gracias, señor Carlos Canales, candidato a Miraflores por Renovación Popular. Tiene unos segundos para que nos diga por qué tienen que votar por usted. Eso, justamente. Soy Carlos Canales, tengo una familia consolidada, tengo una vida empresarial consolidada, lo que quiero es servir a mi distrito, lo he hecho 30 años en la vida gremial y quiero hacerlo como vecino de Miraflores. Por eso les pido que este 2 de octubre voten por el único partido que defiende a la democracia como es Renovación Popular, que lucha contra el comunismo y lo más importante, porque somos gente correcta y decente. Por eso deben marcar las dos R's de Renovación Popular para López Saliaga en Lima Metropolitana y Carlos Canales en Miraflores. Gracias. Carlos Canales, de Renovación Popular, candidato a la alcaldía de Miraflores, ha estado exitosa. Muy gentil. Gracias.